Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les cuento que vamos a ir cambiando de actividades y de cosas y en este momento vamos a ir aprendiendo los nombres de las comidas. Entonces, acá tenemos un montón de comidas dibujadas y abajo están todos los nombres. Lo que yo quiero pedirles es si se animan a poner al lado de cada comida cuál es el nombre correcto. Fíjense si pueden, porque yo creo que pueden solitos sin traductores, sin pedir ayuda. Abajo tienen que dibujar su comida favorita. Y si saben el nombre, escriben el nombre. Y como último, les paso un triangulito. En este triangulito van a ver las comidas y de arriba hacia abajo. Las que están más arriba son las que hay que comer menos. Las que están más abajo son las que hay que comer más. Solo para aprender. Y acá tenemos que poner I like lo que sí me gusta. Así, dedito hacia arriba. I don't like lo que no me gusta. ¿Sí? Y después les paso dos videos para ver y para cantar. Así practicamos un poquito. La próxima vez que nos juntemos en Zoom, vamos a tratar de cantar alguna de las canciones. Ustedes van a elegir, ¿eh? Pero si no las preparan y no las miran, no vamos a poder votar. Votamos y la que gane la cantamos. Un besito grande.